Cuando investigamos, tratamos de aportar nuevos conocimientos sobre un tema. Buscamos información en distintas partes. La leemos, la ordenamos, la analizamos y luego presentamos el resultado para que otros aprendan sobre el tema. Buscar información. La investigación que realicemos necesitará información que respalde lo que proponemos. Es importante buscar información precisa que sea un aporte para el tema de nuestro trabajo. Hay distintos tipos de fuentes desde las cuales podemos extraer información. Las principales fuentes impresas que te pueden servir son los libros, las enciclopedias y obras de referencia. Podemos encontrar estas fuentes en la biblioteca escolar CRA, en nuestras casas o en otras bibliotecas. Además del papel, hay otras fuentes que podemos consultar en soportes electrónicos. Algunas de esas fuentes están en línea, es decir, pueden ser consultadas en la red. También hay fuentes electrónicas que no están en línea y se nos presentan como archivos que podemos abrir en un computador o algún aparato similar, como los tablets o incluso un teléfono móvil. También podemos recurrir a fuentes audiovisuales, de sonido e imágenes. Documentos de televisión o radio, así como registros en video y foto, pueden ser un gran aporte para nuestra investigación. Para que la tarea de investigar y buscar las fuentes adecuadas sea más fácil, puedes usar herramientas de referencia que te guiarán en tu trabajo. Los ficheros y catálogos CRA, además de los catálogos en línea de otras bibliotecas, pueden ayudarte mucho para encontrar lo que buscas. Hay personas que con su testimonio y conocimiento pueden ser muy relevantes para tu tarea. Puedes recurrir a gente que haya investigado el tema antes que tú o personas que hayan sido testigos de los hechos. Además, hay lugares y organizaciones donde podrás profundizar en distintos niveles de información. Es probable que frente a ti tengas muchas fuentes que te parezcan importantes. Por eso, es muy relevante que te hagas algunas preguntas para saber si el material te será útil para tu trabajo. ¿Entiendo bien la información que me entrega la fuente? ¿Es adecuada para lo que busco? ¿La información de la fuente está actualizada? ¿De dónde viene la información? ¿Es confiable? Antes de comenzar a buscar la información, es necesario que tengas un panorama general de tu tema. Una buena manera de empezar es visitar la biblioteca CRA de tu liceo o navegar en Internet. Para navegar por Internet, puedes recurrir a buscadores que tienen información en línea. En estos sitios, es importante que busques a partir de palabras clave que sintetizan tu tema. También puedes ingresar preguntas sobre tu investigación. Una lista de sitios con una pequeña descripción o fragmentos de cada página es muy útil para ir distinguiendo la información que podrás usar en tu trabajo. En Internet hay una enorme cantidad de información, pero ¿cómo saber si un sitio en Internet es confiable? Estas acciones pueden ayudarte. Identifica al responsable del sitio. Revisa la dirección. Lee la presentación de objetivos e intereses del sitio. Verifica la seriedad de la información consultando las fuentes de información que utiliza el sitio web. Busca las fechas. Evalúa la calidad de diseño y lenguaje utilizado en el sitio. Con la búsqueda inicial, ya tienes una noción general del tema. El paso siguiente es descubrir qué necesitas saber y qué material es útil para tu trabajo. En esta etapa, puedes recurrir a las seis preguntas básicas de investigación. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Escribe en un papel todas las preguntas que se te ocurran sobre tu tema. Puedes hacer grupos de temas y categorías a partir de las ideas centrales de tu investigación y así identificar más claramente las partes de tu trabajo. Siguiendo estos pasos, tendrás claro dónde buscar información y cómo seleccionar el material para tu trabajo. Como ves, es muy importante ir en orden y recurrir a las fuentes adecuadas para tu investigación. ¡Suerte en esta etapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!